¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jasmín? ¿Y tú? I'm fine. Gracias por preguntar, Jasmín. Hola, señor José. Muchas gracias por saber si está bien. Gracias por haberme lo dicho. Lo tomaré en cuenta de una buena participación. Vamos, vamos. Perfecto. Hello, Mr. Caballero. How are you today? Hello, teacher. Very, very good. That's perfect. Good afternoon. Good afternoon, Jacqueline. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you today? ¿Cómo se encuentra este día? Cansada. I'm tired. How are you? I'm tired. I'm tired. 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 Exacto. Like, Jasmín, I already test. Perfecto. Ok, guys. Ya son las 3 y 2. Vamos a dar un pequeño preview. Pero antes de todo, pues, agradecerles que estén on time en la clase. Hoy. Espero llegar pues hasta la sección 5.6 y estaremos viendo vocabulario related to popular sports in and around the country. Also, we will learn about how to ask and answer simple present double-edged questions. Y también vamos a practicar. Ahora bien, comencemos guys. Comencemos con... Comencemos hablando de deportes. Me imagino que ustedes o la mayoría de ustedes que se encuentran en la clase les gustan los deportes, ¿correcto? ¿O me equivoco? Muy bien. En ese caso, ¿podrían decirnos algún deporte que conozcan o que les agrade? Señor Arnoldo. Soccer. Soccer, that's perfect. ¿Cuál es tu equipo favorito? Alianza. Nice. En inglés, mi equipo favorito de soccer es Alianza. Mi equipo favorito de soccer es Albo de la Alianza. Exacto. Albo de la Alianza Fútbol Club. Bueno, ¿qué tal de ti, Jacqueline? ¿Tienes un deporte especial? ¿Te gusta algún deporte? No, tíche. No, ningún. Y no hay ningún deporte que te gustaría practicar aunque sea una vez en la vida. Ok, perfecto. Está bien. Hay personas que no les agradan ese tipo de cosas, pero ¿sabían que entre el deporte existe incluso el jugar ajedrez? Sí, señores. El jugar ajedrez es tomado como deporte. Ahora bien, señorita Yasmín, ¿tiene usted algún deporte que le gusta? Yes, table tennis. Oh, table tennis. That's great. Who is your favorite table tennis player? ¿Quién es tu jugador de tenis de mesa favorito? No tengo un gran conocimiento, pero a mí en lo personal me gusta jugarlo. ¡Excelente! Eso es interesante. En discapacidad, puedes decir, no sé sobre el jugador de tenis, solo me encanta el juego. ¿Cómo podría decirlo así? I don't know about... I don't know about your person and play... Tennis player. It's table tennis player. Table tennis player. 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 Viene de este. De el verbo play. Exacto. Para decir jugador, guys, ocupamos la palabra player. Dame... Aquí está. Player. En este caso, sería... Table tennis player. What about... What about... Sinadín Zidane? Sinadín Zidane is a... Soccer player. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede con... Con Michael Jordan. Michael Jordan was a... Basket... Basketball player. Basketball player. Ah, perdón. Tiene que ser así. Un player. Basketball player. Pero excelente. Muchas gracias, señorita Yasmín. Y es un deporte muy peculiar. Es la primera vez que escucho el tenis de mesa ser mencionado en esta actividad. What about you, Mr. Ramos? What is your favorite sport? T-shirt. Este... My... Favorite... No sé cómo decir... Deportes, no sé cómo decir. Sport. Sport is... Is... Soccer. It's the soccer. Nice. Let me know. Listen. What is... Your favorite... Soccer team? Soccer. Ok. ¿Cuál es su... Su equipo favorito de fútbol? Eh... Eh... Nacional o... Internacional? It doesn't matter. No importa. Díganme su favorito. Ok. Este... Real Madrid. Ajá. Pero díganmelo entero. My... Favorite... Ah... Ok. My... Favorite... Soccer. Y... Soccer. Team? Team is... Real Madrid. Football Club. Football Club. Ok. That's perfect. That's nice. Excelente. Que vemos que le gusta el blanco bastante aquí porque el señor Arnoldo es de la Alianza y usted es del Real Madrid. Ok. Ok. Eh... Let me know... Eh... Mr. Mendoza. What is your favorite sport? My favorite sport is football soccer. Ah. What is your favorite soccer team? It's FC Barcelona. Mm-hmm. Football Club Barcelona. Ok. That's perfect. Eh... What about you, Daniel? What is your favorite sport? Oh, my favorite sport is soccer. What is your favorite soccer team? Eh... Eh... Y notifícalo en el WhatsApp, por favor. Necesito que los inconvenientes los hagan via WhatsApp porque si los veo yo y también los mira mi superior. Gracias. En ese caso vamos a seguir con el señor Brian. Let me know, Brian. What is your favorite sport? Yes, I like to play chess. You like to play chess, right? Yes. Ah-hmm. Ok. Te voy a hacer una pregunta. Pero, es una pregunta que no sería válida. Ok. ¿Por qué? Porque esta estructura o este tipo de preguntas todavía no las han aprendido. Es más, este tema lo van a ver cuando ustedes estén en un nivel intermedio avanzado. Y es el, have you ever played on a chess on El Salvador del Mundo? Que significa, ¿alguna vez ha jugado ajedrez en El Salvador del Mundo? Sí. Yes, I have. Así que le responde eso. Yes, I have. Porque el, have you ever, el auxiliar, es have. Eso lo van a ver mucho más adelante. Pero, qué genial. Ok, thank you so much, Brian. That sounds great. Que juegues chess. Ahora vamos a ver. Señor Araujo, ya que usted no puede ahorita estar como participante, sino como oyente, ¿podría escribirnos via chat cuál es su favorite sport, please? Y seguiremos para mientras con el señor Héctor. Señor Héctor, let me know. What is your favorite sport? Ya, ya pasé, teacher. Ah, perdone, lo siento. Es que no me había aparecido la imagen. Vamos a ver aquí más, qué más, qué más. Señor Zumba, let me know. What is your favorite sport? My favorite sport is lifting weights. The wrestling, o sea, la lucha libre. No. Can you repeat, please? Lifting weights. Levantamiento de pesos. Ah, lifting, lifting weights. Lifting, levantar, lift. Que se escuche él. Correcto. Lifting weights. Wow. Lifting weights. That's perfect, Mr. Zumba. And who is your favorite player about that sport? ¿Cuál es su jugador favorito, o el participante favorito en este caso? Ronnie Coleman. Ah. My favorite player is Ronnie Coleman. Go ahead. My favorite is... Player. Player is Ronnie Coleman. Uh-huh. Taya. Muy bien, guys. Muy bien, guys. Ahorita, esa es una información que le estamos manejando muy bien. Estoy orgulloso de la mayoría de ustedes que han podido participar. Igual, de los que no han podido participar, también lo estoy. Pero ha sido excelente poderlo saber. Ah, that's perfect, Mr. Araujo. Dígame, what is your favorite soccer team? Ahí me lo escribe también. Ahora bien, ¿quién más falta? Sí, pendejo, sí, 12 meses son. Sí, sí, yo voy a... Language, please. Language, señor Mauricio, por favor. Language. Ok, guys. Paréntesis, anuncio parroquial. Procuremos ser un poquito aware con nuestro vocabulario en lo que estamos en clase. Porque las clases son subidas a YouTube. Y si nosotros ocupamos un lenguaje que nos podría bajar el video en YouTube, lastimosamente no vamos a poderlo subir. Y no vamos a poder ocuparlo como material de repaso. Sorry, teacher. Pensé que lo tenía en silencio. It's okay, Mauricio. Suele pasar. It's okay. Okay. Let me know, Mauricio. Who is your favorite sport? My favorite sport is in soccer and in football. American football, right? Yeah. And what is your favorite American football team? My favorite team is... Los Chargers. What? My favorite team... Bueno, son los tiburones. Ah, the Chargers. My favorite team are Patriots. Ah, los Patriots. De vez en cuando lo veo. But not hardly ever. Highly ever I see the Super Bowl. I watch the Super Bowl. Hardly ever. O sea, no tan serpientemente. Si se fijan, podemos ocupar el lenguaje que ya aprendimos en el módulo anterior y lo que hemos aprendido en la semana anterior. Señores guys, hay muchas, permíteme, señor Manzano, quede como oyente y pues estaremos a las ejecutivas de que va manejando. Gracias, gracias Ticha, gracias, aquí estamos escuchando. Tenga cuidado, por favor, sea muy cuidadoso al momento que va manejando. Primero su seguridad. Sí, aquí voy con los autífonos, solo voy a escuchar, nada más. Excelente. Gracias. De nada. Muy bien, guys. Nosotros ya con esto que hemos aprendido en esta semana podemos hablar un poquito más sobre nuestros asuntos o gustos personales o información personal. Ejemplo. Los acabamos de conocer y acabo de ver que alguno de ustedes tiene la camisa de un equipo de fútbol. Yo le puedo preguntar, hey, what is your favorite soccer team? O Europe soccer team. Que preguntó, ¿quién fue el que me dijo? Creo que fue el señor Héctor el que me dijo, me preguntó que si era europeo o nacional. Puedes decir ambos, puede decir, ¿sí o no, señor Héctor? Usted me dijo eso. Sí, 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 Ticha, sí. En ese caso, si yo le pregunto, Héctor, what is your favorite soccer team? Y usted no sabe cuál, puede decir ambos. Hey, my favorite soccer team are national. Este es un ejemplo, valga la redundancia. Alianzas Fútbol Club. En Europe. Real Madrid. Internacional. Argentina. ¿Podría decirlo así? Si se fijan. Ok, Ticha. You're welcome. Esta es una forma como podemos agregar un poquito más de información. Ahora, enriquezcámonos con un poquito de vocabulario. Y para eso vamos al PDF. Vamos, vamos a ver. Tenemos dificultades técnicas, chicos. Permíteme un momento. Que se cerró. Esto. Ticha. Dígame. What is your favorite player? What is my favorite sport? Well, my favorite sport is the skateboarding. I used to practice skateboarding when I was young. My favorite skater is Marisa Dalsanto. Ok. I think you say Tony Hawk. It's old school for you. Tony Hawk, no. Fíjate que sí lo jugué. Los juegos de Tony Hawk cuando estaba pequeño. Sí, tengo 31 años. No es tan... No estoy tan joven. Pero hay muchos más viejos como Andy Müller. Andy Müller. Andy Müller es mucho más antes que Tony Hawk. Aquí está. Ahí sí. Si se fijan, lo de sport es un tema muy variado. Podemos ocuparlo para iniciar una conversación. Y así como lo estamos haciendo, podemos preguntar eso. Es más, aquí vamos a aprender un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre softball y béisbol? A ver si es aquí softball. No, no está softball. Pero bueno, ¿sabe alguien la diferencia entre béisbol y softball? ¿Cuál es la diferencia entre béisbol y softball? La pelota. La forma de pichar. Y los bates. Y los bates. Porque creo que en béisbol puedes ocupar bates de metal. Si mal no recuerdo. Ok. Si se fijan también, also we have boxing. BNX racing. Archery. Athletics. Track or field. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Track. What's the meaning of track? ¿Qué significa track, chicos? Esa es la segunda palabra del día, guys. Track. Track. That's mean pista. Ya se han fijado que en ocasiones cuando comprábamos los CD o los cassette aparecía track 1, track 2, track 3. Esos eran como pista 1, pista 2, pista 3. Hay muchos más, like cricket, clay, or target, or a shooting, clay shooting. ¿Qué significa buceo? Perdón. Lo siento, me voy a... Buceo. Diving means buceo, guys. Cross country sky, cycling, downhill mountain biking. Equestrian es andar a caballo. Y aquí hay una enorme diferencia. Aquí hay dos banderitas, si se fijan. Pero no son tan visibles de dónde son. Ok. Para aquí abajo, aquí está la bandera de Estados Unidos y aquí arriba está la de England. O United Kingdom. United Kingdom as American, Centroamerican or South America, feels fútbol. Nosotros ocupamos como fútbol. Pero si nosotros hablamos con un norteamericano, ellos van a conocer este deporte as soccer. Ahora bien, si nosotros hablamos con un americano y he or she said, hey, I love fútbol. Ella no se está refiriendo a eso, ella se está refiriendo directamente a este fútbol. Y ellos no le van a decir, hey, I love American fútbol. No, fútbol, no, fútbol americano. O fútbol americano, no. No se lo van a decir así, ellos, hey, I love fútbol. En cambio, en England, and also Central and South America, we know us. American fútbol. Ahora, pregunto, what is the difference between horse racing and equestrian? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Sí, guys? Como que si uno es carrera, si lo otro es como obstáculos, creo. Exacto, Mr. Saez. That's right. Excelente. Another is field hockey, figure skating, fencing, golf, gymnastics, ice hockey, and jogging. What's the meaning of jogging, guys? ¿Qué significa jogging? Correr. Corriendo. No, porque para correr ocupamos running. Como ejemplo, I love running every morning at 6 a.m., 6 a.m. O sea, que estamos, que yo amo correr todos los días a las 6 de la mañana, pero eso no es correr. Parecido. Puedes trotar, teacher. Exacto. No puedes ir trotando. Trotar. That's the name. Jogging. Trotando. No corriendo. Trotando. 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 Ahora bien, seguimos con la siguiente. Judo. Karate. Kayaking. Paintball. Holo. Pool. Rafting. Rockpeak. Rockpeak. Running. Ailing. Skiing. Skiing. Snowboarding. Softball. Table tennis. Swimming. Surfing. Sumo wrestling. Squatch. Tennis. Tamping bowling. Trampoline. Volleyball. Wave lifting. Perfecto. Si se fijan, hay muchos de los deportes que ustedes les gustan. Ejemplo. I just mean, he loves, they go tennis. Mr. Zumba loves weight lifting. Y la mayoría ama soccer. Muy bien. Hemos aprendido algún vocabulario nuevo. Les sugiero que, por favor, les den una repasada. ¿Por qué? Porque si el momento que, aunque a ustedes no les gusten estos deportes, puede que conozcan a alguien que sí. Y cuando se lo pronuncen, ustedes ya van a saber qué significa. Ahora, para poder continuar, muchas gracias por haberlo comentado, señor Sáenz. Por favor, comunicar también al grupo de WhatsApp. Muy bien. Para poder continuar, guys, vamos a ver un video. Compartir audio. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now, it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Excelente, guys. ¿Algún comentario sobre el video? ¿Alguien tiene alguna observación? I would like for you to... Volleyball. Ahí habla lo que yo entendí, ¿verdad? Es de que cada estación de año hacen como un deporte diferente en Estados Unidos y Cinco, ¿verdad? Y en algunas se repite, creo yo, creería yo. Sí, en algunas se puede repetir. Más sin embargo, esto no nos aplicaría un poco a nosotros. Pero es bueno saberlo. Pero hay algo que sí me gustaría enseñarles. Y es esto. Está muy bien la observación que usted ha hecho, señor Sáenz. Y para ser sincero, la observación que usted ha hecho es de acorde a lo que estamos viendo y a lo que la plataforma nos dice. Por lo tanto, usted está en lo correcto. Si tuviera que ponerle una nota, diría que usted tiene diez con su respuesta. Más, sin embargo, quiero ir un poquito más allá. De nada. Quiero que veamos esto. ¿Por qué en algunas ocasiones tengo que ocupar Play y en otras tengo que ocupar Go? ¿Alguien sabe? Porque en una dice, van a ir como ese Goodbye Ryan. Van a andar en bicicleta y en el otro van a ir a jugar. No sé si sería la respuesta. No, es simplemente porque, por lo menos en béisbol, se puede decir jugaremos béisbol. En cambio, en nadar no se puede decir vamos a jugar a nadar, sino que iremos a practicar. Es un ejemplo. No sé si estoy en lo correcto. Vamos bien, vamos bien. Siento que de acuerdo al verbo del que se está hablando, así es Play y también es Go. Me gusta cuando todos se ponen su granito. Parece que es el Play cuando son team, juegos así de equipo. Y creo que Go es cuando son así deportes individuales. Fíjense que todos tienen mucha razón. Todos. Todos, 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 todos tienen razón respecto a eso. Tiene que ver mucho el contexto. Tiene que ver mucho también el hecho de que en algunas ocasiones sí podemos decir, Hey, I want to play soccer. Como voy a jugar fútbol. Y no puedo decir, hey, voy a jugar a nadar. Porque o podés o no podés. Y si jugás a la hora de nadar, tienen... Perfecto. Muchas gracias por haber notificado, señor Sáenz. Y si va a jugar algo mientras nadar, tiene como un nombre, como Marco Polo, por ejemplo. Pero, aparte de eso, también tiene razón en los documentarios que lo hicieron. Jugamos a Play si se fijan en la mayoría de deportes que se trata de ir en equipo. Excepto golf. Golf es un deporte individual. Ahora bien, ¿por qué no podemos ocupar Play Bike Riding? Bueno, porque uno también no está en un solo lugar. Él puede andar en bicicleta. Hiking. No lo podés hacer en un lugar exactamente o en una sola cancha, en un lugar específico corto. No, para hiking, pues vos vas a recorrer distancias enormes. The same as swimming. Tú puedes nadar, obviamente. Pero vas a ir a nadar. No vas a nadar. Si estás nadando, vas a decir, I am swimming. Obviamente. Obvio. Pero si vas a ir, es, I got to swimming. Voy a ir a nadar. Porque no lo puedes hacer exactamente en el mismo lugar. Ahora bien. ¿Qué que vimos esto? Quiero que me digan. Que vamos a ocupar. En estos dos ejemplos que tenemos aquí. Play or go? Sería go. Ahí tenemos un go. ¿Quién dice go? ¿Quién más? Go. Brian. Otro go. ¿Quién más? Go. Sería go, porque play no creo. Haciendo nuestra lógica, todos diríamos que go. Pero déjenme decirle que no. No es go, tampoco es play. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué creen ustedes? Es más, es un auxiliar que ustedes ya aprendieron a ocupar en este modo. Es como hacer yoga. ¿Cómo dirían? Dirían, I play yoga. No. I do yoga. Es hora de practicar, guys. Supongamos, supongamos, supongamos que nosotros estamos ahorita entrenando para los Juegos Centroamericanos. Están de moda, están próximos. Supongamos que nosotros estamos entrenando. El coach nos dijo, hey, guys, I need your help. I need you guys. I need that all of you choose three sports and practice those sports. Es lo que él quiere, que nosotros escojamos tres ejercicios y que digamos que nosotros los practicamos. ¿Cómo lo vamos a decir? Digamos que si lo hacemos. Ah, well. I go. I go riding bike. In the morning. And in the afternoon. I play basketball. At night. I play chess. Díganlo así. Ocupen las expresiones de tiempo que ya aprendimos. Que ya sabemos. Y si gustan, también pueden ocupar los adverbios. Y adverbios of frequency. Creo que eso era. Lo que ya era. Lo que estamos viendo de el often, always. Hardly ever. Never. Y así. Pueden ocuparlos también. Tienen cinco minutos para hacer eso. Tres oraciones. Hablando de tres deportes que ustedes hagan. Que pueden escoger los de aquí. Y pueda que sea mentira que los practicen también. ¿Dudas? ¿O preguntas, guys? Sí, yo me acabo de recorrer. No escuché muy bien cómo, con qué íbamos a usar o qué. Tengo una duda. Ahorita solo estamos suponiendo de que vino un coach y nos dijo que vamos para los Juegos Centroamericanos, señor Sáez. Y dijo que cogiéramos tres de estos deportes que tenemos aquí en el PDF y que dijéramos que nosotros los jugamos ya sea en la mañana, tarde o noche. Por ejemplo, I do Judo in the afternoon. I do Karate at night. Veamos. Con la otra. I play tennis on Wednesday. Or every Wednesday. Así. Ok, ¿tienes cinco minutos? Ok, ok. Go ahead. ¿Dudas o preguntas? Aquí estaré. O Ok, Ok, Ok. Gracias. 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 Yo hice una noticia, pero no sé si también. Está bien, señor Saez. Dígame. I practice tennis in the morning. La segunda sería I play basketball in the afternoon. I play soccer at night. No solo la primera. Ocupa play instead practice. Ocupa play en vez de practicar the practice. Sería I play tennis in the morning. I play play. Señores, tú muy bien Marlon. Solo sugerencia. ¿Quiénes de ustedes tuvieron esa famosa consola PS? PSP. Puede ser PSP, PS1, PS2. Pero quiero que me digan el nombre de esa consola completo. PlayStation. PlayStation. Y cuando decíamos PlayStation, decíamos, voy a jugar, ¿el qué? Voy a jugar. A la play. A la play. Así se pronuncia ese verbo. Play. Solo acuérdense de esa consola. Hey, play. Voy a jugar play. Decía. Bueno, en mi caso, hey, voy a jugar play. No mal. Le decía. Me voy a jugar. Pero ese es el, digamos, la pronunciación de ese verbo. Play. I play tenis in the morning. I play basketball in the afternoon. ¿Y cuál fue el otro que dijo? He plays soccer. And I play soccer. He plays soccer at night. At night. Excelente. ¿Qué hay de los demás? ¿Necesitan más tiempo o ya están listos, guys? Teacher, let me try. Yo estoy listo. Vamos a comenzar primero con el señor Enrique y después con el señor Orellano. Go ahead, señor Enrique. Okay. Years ago, I played volleyball every day. On my off days, I go swimming in the pool. And every weekend, I play soccer. Para. Excelente. Solo dígame otra vez día libre. En inglés. Day, days, days off. O, or off day. No, no, no sé cuál es. Days off. Okay. Muy bien, Enrique. Lo hizo bien. Solo que dijo years ago. Comenzó a hablar usted en pasado. Y está bien que lo haga, señor Enrique. Pero ahorita estamos hablando en futuro. Estamos suponiendo que nosotros ahorita somos deportistas olímpicos que vamos para los Juegos Centroamericanos. Y por eso estamos practicando eso ahorita. Pero lo hizo bien. Si tuviera que calificarle su pasado, estructura bastante buena. Muy, muy buena, señor Enrique. Ahora, señor Mauricio, go ahead. Okay. I don't practice karate in the morning. I play volleyball in the afternoon. And I play tennis in the morning. Se lo aplaudo por ser originario y ocupar una negativa entre los ejemplos. Muchas gracias, señor Mauricio. Lo hizo muy bien. Vamos a ver. Thank you, teacher. You're welcome. Una chica. ¿Alguien quiere participar de las chicas? Señorita Jasmine. Can you help us? Okay. Go ahead. I often play table tennis with my friends. I play paintball for afternoon in my rest. I can be all day, but I like it a lot. Lo último. Podría repetirlo. I can. I can be all day, but I like it a lot. O sea, que usted lo puede hacer todo el día. Sí. Ahí sería, I can do it all the day. Doing. Do it. Así. Vamos a escribirlo. Es la famosa frase del Capitán América. I can do it all day. I can do it all day. Muy bien. Esto, señorita Jasmine, vamos un poquito más adelantado. Este es otro auxiliar. Este auxiliar lo vamos a ocupar para cosas que podamos hacer y cosas que no podamos hacer. No es algo de permiso. No. Esto es algo de habilidades. Así es que esto lo vamos a ver luego. Pero si se fijan, la estructura va a ser la misma. Quiero que se fijen en esto. Porque esto les va a servir a ustedes para un futuro muy cercano. Y va a ser la estructura. La mayoría de oraciones va a tener las mismas estructuras. Que va a ser subject, auxiliar y bear, bear en base form en algunas ocasiones. Y en otras va a ser pasado o pasado participio. Y luego complement. Pero excelente, lo hizo muy bien. I can do it all day, but, ¿qué fue lo otro que dijo? But I like it. Aquí la he regado. Aquí usted quiso decir, I cannot. I cannot do it all day. O sea, no lo puedo hacer todo el día. But I like it. Perfect. Excelente, muchas gracias, Yasmín. Me agrada el hecho que agregara el amor que usted le tiene al deporte. Porque si se fijan, no solo está hablando de que ella lo practicó. Está diciendo, hey, yo lo puedo hacer todo el día, pero no lo puedo hacer todo el día, pero quiero. O sea, lo está diciendo de esta manera. Gracias por ti. Gracias. You're welcome. Another volunteer, guys. Gracias. I play football, soccer in the afternoon. Also, I play table tennis and often I play pinball with my friends. Excelente, me agradó, señor Cardona. Primero que nada, le agradezco el sacrificio que está haciendo al participar a pesar de estar mal, de salud. Y segundo, lo felicito. Muy buena estructura y muy buena pronunciación. Excelente. Vamos a ver quién más, quién más, quién más. Señor Zumba, can you help us, please? Ah, no, habíamos dicho. Después del señor Héctor, va el señor Zumba. Señor Héctor, go ahead. Ok, teacher. I play tennis every day afternoon. Y la otra sería, I play soccer three times a week. Ok, esa, vamos a repetirla. I play. I play soccer three times a week. Va bien, va bien. Solo hay dos cositas en las dos oraciones que son mínimas y son preposiciones. En la primera dijo que usted jugaba the afternoon, dijo al final. Ahí solo tenía que agregar in the afternoon. Solo tenía que agregar in the afternoon. Ok, esa es la primera. Y en la segunda, en la segunda, repítela nuevamente, que solo es una palabrita la que le hace falta ahí. I play soccer three times a week. Ahí nos vamos a ocupar a. Aquí vamos a ocupar esta otra palabra, guys. ¿Alguien puede decirme cómo dirían por semana? For the week. No. Y tampoco es to the week. Aquí vamos a ocupar este. Per week. Per week. Uh-huh. Okay. Per week. Es como un por. Pero es un por que se refiere a. Perdón, guys. Tengo hico todavía. Es un por que se refiere a más que todo a frecuencia de tiempo. Ejemplo. Cuando uno va a pasar consulta y le deja medicamento. El doctor te dice, hey, you have to take that pill three times per day. No estoy diciendo que te la tenés que tomar tres veces al día por. Tres veces por día. Así que si lo decimos per week. O per day. O per month. Muchas gracias. You're welcome, señor Héctor. Y sabe que lo felicito. Me gustó bastante los ejemplos que me ha dado. Y me gustó también que he avanzado el hecho de solo fallar en esos proposiciones. Ahora. Vamos a ver. ¿Qué más falta? ¿Algo otro voluntario? Ah, dijimos que el señor Zumba. Señor Zumba. Go ahead. And play ping pong on weekends. And play basketball in the afternoon. I practice surfing once a month. Perfecto. Ahora bien, señor Zumba. La última. Le doy diez de diez. La demás. Me le agregó algo que no tenía que agregar. Le agregó el verbo to be. Y ese no se lo agrega. Solo te tiene que decir. I play. Así. Ok. Porque si usted le agrega el verbo to be. Ya no es present simple. Eso es present continuous. Aquí le vamos a poner I play. Pongamos de ejemplo soccer. I play soccer. Every day. Si usted viene. Y usted viene y pone así. And play soccer. Aquí ya no podría venir every day. Aquí va a venir y le diría I'm playing soccer. Y podría decir with my friends. ¿Por qué? Porque está hablando ya que ahorita se está jugando. Supongamos señor Zumba que le llama ahorita a su señora y le dice. Hey. Hey my love. Hey babe. Where are you? Where are you? Usted le puede decir. Ah. I am playing soccer with my friends. Yo estoy jugando ahorita. Pero qué pasa si usted no quiere decir lo que está jugando ahorita. Sino que usted solo dice. Que lo juega o lo practica. En la noche o en la tarde. Solo decir. Así. Sin el verbo to be. Solo subject. Bare in base form. Y aquí el time. I play soccer every afternoon. Así. Ok. Perfecto señor Zumba. De ahí. Todo lo demás está bien. Perfecto. Solo me le había agregado eso. Usted muy bien. Venga. Ahora. Muy. Bien. Vamos a seguir ahorita guys. Con la plataforma. Y luego. En unos 15 a 20 minutos guys. Vamos a continuar. Practicando. Nuestro. Reading skill. Así es que vayan pensando desde ya en su número favorito. Ahora. By the end of this class. You will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally. You will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Muy bien guys. Ustedes. Yo sé que ya pueden responder las WH questions. Y usando. Simple present. Esto. Si se mira raro. Permíteme un momento. Porque esto no está vaciación. Esto. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Y luego. Vamos a ver este video primero. Hi everyone. In this class you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally. You will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh. I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response. In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the birth plus some kind of compliment. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is WH word is WHERE. Then we add the auxiliary verb, DO. After that, we add the subject, YOU. Next, we add the verb, PLAY. Finally, we add the compliment. In this case, we don't have a compliment because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words WHO and WITH. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is WHO do you play baseball with? The other way is by saying, WITH WHOM do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, WHO do you play baseball with? Let me write a quick formula. WHO plus DO or DOES plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with WHO. Next, we put an auxiliary verb, DO. After that, the subject, YOU. Next, we need to add the verb and noun, PLAY BASEBALL. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, WHO DO YOU PLAY WITH, without adding BASEBALL. Finally, we add WITH and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports, or fun activities, or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. OK guys, ¿qué les ha parecido el video? Bueno, este día, guys, vamos a observar lo siguiente, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, quiero que, primero que nada, miren detalladamente las estructuras, tanto de preguntas como respuestas. Segundo, escojan uno o dos de los deportes de los cuales ya habían escogido, que eran sus deportes favoritos o que estábamos practicando para los deportes centroamericanos, y respondan estas preguntas. En este caso, que dice, who do you play baseball with? Esta, en vez de baseball, agreguen el deporte que ustedes dijeron. Por ahí dijeron a alguien, soccer. Who do you play soccer with? Y ahí ustedes lo van a venir y lo van a responder. Ahora, otra cosa que sí me gustaría que también cambiaran de aquí, son las frecuencias de tiempo. Si que dice, once or twice a week, usted ponga a leer. Otra cosa, three times a day, or every Friday, cualquier día o albergue de tiempo, ahora. Lo mismo va a suceder con esta que dice, on Sundays, puede ocupar otro día, y aquí otra hora y otro tiempo. Tiene cinco minutos para hacerlo. Les voy a dejar así la imagen para que puedan apoyarse en él. Dudas o consultas, estaré aquí. ¿Y qué haremos luego? Desde eso diré, guys. Vamos a elegir, o bueno, yo los pondré en pareja para que vayan practicando y vayan respondiendo estas preguntas. Por el momento, fíjense en la estructura de esto, y respondan estas preguntas con esto. Y la información que ustedes ya me dijeron. Ok. Corre tiempo desde ahorita. Antes, dudas o preguntas sobre la actividad. Entiendo que vamos a, las preguntas que están a la izquierda son las que nosotros vamos a responder, pero con nuestros deportes y con una frecuencia distinta de tiempo. Exacto, señor Carlos. Excelente. Perfecto. Dudas o preguntas, me encontraría acá. Gracias. 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 Vamos a ver. Excelente. Perdón, perdón. Es, tenía unos inconvenientes aquí con el ruido, así que por eso no me había comentado antes. Ahora, respondiéndole a la señorita Yasmín. Muy bien. Cuando dices compañeros, compañeros, ¿de qué? ¿De high school? ¿De high school? De high school. Si sería ex-classmate, pero si es tu trabajo, serían ex-colleeds o co-workers. Eh, no. De high school. Ah, pues si sería ex-classmate. Ah, ok. Ok. Gracias. Thank you. You're welcome. Ok, guys. Vamos a comenzar. Y para esto, vamos a necesitar a dos voluntarios. Necesito a dos voluntarios ahorita. ¿Quién me quiere ayudar? Muchas gracias, señor Ramírez. Y señor Héctor, muchas gracias también. Ok, Tisha. Perfecto. Señor Ramírez, can you help us, please? Creo que no. En ese caso, vamos a ver a quién podemos ocupar. Señorita Jacqueline, can you help us, please? Señorita Adriana, can you help us? Tampoco. Yo, Tisha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Araujo. No lo había elegido. Eso. Es Araujo. Es Araujo. Es Araujo. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Estamos ready. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. El señor Araujo le va a preguntar a usted, señor Rambo. Esto. Y usted se lo va a responder con la información que usted ya hizo aquí. Sí. Go ahead, señor Araujo. Ok. What sport do you play? What do you play soccer with my friend at night? Sí. La primera es. Sí. Él ya lo dijo. He plays soccer with his friend at night. Él sí lo dijo. Ah. Ok. La primera. Ahora. En la primera. Sigo yo. Ajá. Sigue usted. Pero como ya le dijo que lo juega con sus amigos, ya no le va a preguntar ni who, ni when. Ahora pregúntale where. Where do you play? Where do you play? Yeah. We practice. We practice. Today. Tonight. Well. En ese caso, señor Mandela. Ahorita le están preguntando, ¿en dónde lo practica usted? en donde juega usted con sus amigos juega close to your house en Copefa la gambeta es una canchita que nosotros tenemos aquí en la colonia en futbol sala, 5 para 5 usted puede decir I play in the field close to my house así se dice en la cancha field field I play soccer in the field close to my house ok y vamos a ver cual sigue sería la última no how often how often do you practice how often do you practice practice me imagino que tiene que ser me imagino que tiene que ser me imagino que tiene que ser yeah we would practice bo ¿Con qué frecuencia? No, ¿a qué hora? La frecuencia aquí, por decirle un ejemplo, si digamos estoy de lunes a viernes, todos los días vienen a buscar, todos los días les vamos a jugar pelota. Ah, pues dígalo, I play soccer every day. Ajá, ok. Dígalo. I play soccer every day. Excelente. Si se fijan, guys, el señor Héctor respondió todas las preguntas que puede hacer Héctor y el señor Araujo, pero él agregó información. Ahora bien, suponiendo, él ya nos dijo, digámoslo así, el señor Héctor ya nos dijo con quién estaba jugando, pero viene el señor Araujo y le pregunta, who do you play soccer with you? Entonces, estaríamos haciendo nosotros de una forma, pues, no polite por el simple hecho de que no estaríamos diciéndole, hey, mira, no te prestes atención a lo que vos me dijiste. En estos casos y en este ejercicio, haremos eso, prestar atención a lo que nuestro compañero dice. Y así saber, pues, si vamos a hacer la siguiente pregunta o si vamos a hacer otra. Muchas gracias, guys. Ahora vamos a ver. Tenemos chance para una pareja más. Thank you, teacher. You're welcome. Muchas gracias al señor Héctor y al señor, pues, Araujo. ¿Alguien más quiere ayudarnos? Yo. Yasmín y el señor Mauricio. Thank you. Yes. Ok, Mauricio, usted va a hacer las preguntas primero a Yasmín y luego Yasmín se las va a hacer a usted. I'm ready. Ok. What sport do you play? I play table tennis and play ball. Who do you play baseball with? Ahí sería, who do you play? Table tennis. Ah, sí, sí. Who do you play tennis? I play with some friends from Ice High School. Where do you play? We play in the jar from my house. How often do you practice? We practice three times per week. When do you practice? We practice in the afternoon of the Saturday. What time do you start? We start at four o'clock in the afternoon. Ok. Thank you. Ahora yo se la haré a él. Exacto. Go ahead. Ok. What sport do you play? I play soccer and basketball. Who do you play soccer and basketball with? I play with some neighborhood. Where do you play? We play on the neighborhood court. How often do you practice? We practice today per week. What time do you start? We start at six o'clock and finish eight o'clock at night. That's all, teacher. Perfecto. Ok. Lo siento que aquí estaba leyendo algo, pero si presten atención. Me ha gustado tanto la fluidez de ambos como a la misma vez la entonación. Ahora bien, vamos a ver, vamos a ver entre las respuestas que vieron. Señorita Yasmín, la respuesta a how often do you practice? ¿Usted dijo qué? ¿Puede repetir su respuesta? We practice three times per week. Three times per week. Así es. I practice three times per week. Acuérdense que el time tiene que ir en ese. Three times. 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 Three times, sí. Porque estás haciendo referencia a que fueron varias. Por eso cuando decimos una vez no ponemos, o sea, first time, no. Necesito ponernos once. De una sola vez. O sí que escrito como once. Excelente. Ok. La única observación que tengo que dar, guys, y pues ya con el señor Mauricio, lo hizo muy bien. Me gustó, pues, de que se autocorrigió en la segunda pregunta, cuando se lo, se confundió y había puesto, dicho, baseball, interplay, tennis. Ahora, habiendo hecho esto, guys, es hora de practicar la lectura. Ajá, guys, ¿quién está listo para practicar la lectura? ¿Quieren practicar ya o seguimos con la plataforma? Let me try, Tricia. Bye. Vamos a ver. Antes de continuar, solo finalicemos el knowledge check de esto para quedar con el siguiente tema y comenzándolo, que sería el can y el can. Pero hagamos esto antes. Instrucción. Complete the conversation with the correct WH question board. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Do you like to watch? Soccer is my favorite. ¿Qué sería aquí? When. 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 ¿Por qué? Porque estamos viendo la respuesta que es on Saturday afternoon. En esta. Veamos la respuesta. No. At my friend's house, he has a really big television. Entonces, ¿qué estará preguntando? And, do you usually watch at home? Where. ¿Dónde? Perfect. Siguiendo Conversation 2. Leamos la respuesta. Oh, about once a month. Entonces, la respuesta, la pregunta será. How. How often. Aquí también se pueden, pueden saberlo por esto. Ya les he dicho que la WH question, how, en sí, tiene varias significaciones como how much, how many, how often, etc. Ahora, vamos a ver. I love go bike riding. I go every Sunday. Really? When. Where. Where. En este caso, sería where. ¿Por qué? Porque, primero, ya, ella le dijo la frecuencia, de tiempo. Por lo tanto, aquí le pone el verbo reciendo referencia al lugar, que es go. Y como ya hablo de tiempo, el cobre te va a hablar ahora sobre lugar o espacio. Yendo, usually, a the vows ones of love. Entonces, la pregunta será. Oh, yeah. Who. My sister come with us next time. Exacto. Who. Porque la respuesta habla sobre my sister. It's about people. Vamos a ver, guys. Oh. Nos equivocamos en una. Y es en este. Entonces, si era bueno. Vamos a ver. Exacto. Hmm. Interesante. Déjenme revisar esta pregunta, guys. A ver si yo no la he entendido mal. Pero, habiendo hecho esto, guys, los felicito. Tomen el screenshot para que puedan hacerlo en la plataforma. Y ahora sí. Hoy sí pasamos nosotros a las grading skills. ¿Quién quiere comenzar? A volunteer, guys. Perfecto, señor Cardona. Número del uno al veinticinco. Veinte. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Go ahead. ¿Cómo estás? Who are you? Perdón. Who are you? He demanded thunderstruck. Thunderstruck. Thunder. Esto no se pronuncia con full. Es como thunderstruck. Pero, muy bien. Ahora bien. Señor Cardona. Lo he leído bien. No lo vamos a negar. Un error de pronunciación. Pero. Ya lo hizo bien. Puede ser mejor. Claro que sí. Pongámosle. Un poquito más. De consomé y sal. A la oración. Pregunte esto. Pero hágalo así como. Como entonación de preguntas. Who are you? Perfecto. Who are you? Excelente. Who are you? Es lo único. Muy bien. Ahora vamos a ver. Esta. La respuesta. We are in Ross. The Ross side. Ok. Aquí. Esta palabrita. Es Rose. Lo que usted conoció. Pero. Como lleva S. Como cree que se pronuncia. Rose. Quizás con una pequeña. Roses. El final. Roses. Un ejemplo. Sería como la banda de rock. La que se llama. Guns and Roses. Roses. We are roses. The roses said. Esto no es seis. Es ser. Ser. Este es el pasado de seis. Y se pronuncia ser. Ser. We are roses. The roses. We are roses. The roses said. Excelente. Ahora bien. ¿Alguien más guys? Otro por un tío. Yo. Número. Del uno al veinticinco. Señor Orellana. Número. Seven. Este. Este. I've eaten little bushes Does it eat flowers too? Excelente Eat 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 Lo he hecho bien Solo quiero que repita este verbo Eat Excelente No tengo nada que decir Lo he hecho muy bien Incluso nos gustó Que hizo esta pausa Y esta pausa de coma es muy importante En este punto Le voy a explicar por qué señor Orellana Y lo hizo muy bien ¿Por qué sabemos que lo hizo bien? Porque esta coma Nos va a dar nosotros Dos cosas Uno, tiempo para agarrar aire Y dos, cambiar la detonación A la pregunta Y es algo que usted lo hizo Porque esta Pregunta Si llevaba una entonación Así es que usted Muy, muy bien Ahora bien Thank you, teacher Vamos a ver Que otra Este Este The secret of the little price Like us Reloved to me Llevamos Llevamos un señor Daniel en un momento Señor Manzano Esta Secret 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 The secret The secret Of the little prince Life was Okay Princess Esa palabra Si Si este Revealed Vamos a ver Ajá Esa Revealed 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 Si aparece aquí La genética No, no, no Me parece Si vos lo pones Si vos lo pones En algunas partes Te parece Conético Aquí está Pero cuando vos lo pones En reveal Aquí está Revealed Revealed Okay Entonces sería The secret Of the little prince Life Was revealed To me Aquí Little princess Little princess Princess Life Esto Hacerlo en un solo Eh Prince of life Ajá Así Así como lo has hecho Si Entonces sería The secret Of the little prince Life Was revealed To me Exacto 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 Lo ha hecho muy Muy bien Ahora Vamos a ver Aparecía que el señor Manzano Que había levantado la mano Me imagino que quiere participar Muchas gracias señor Mauricio Agradezco mucho Lo hizo muy bien en ambas Muy buena pronunciación Este Verdad que estos Verdad que esos son diálogos Bueno Estos sí Son algunos diálogos Que vamos a encontrar En el principio Y nosotros leímos Alguna vez El principito Sabemos que el principito Hace una travesía Desde su esteroide Hasta nuestro planeta tierra En esa travesía Se encuentra Diferente tipo de personas Con las cuales Él entabla Conversaciones Ejemplo En la primera Que estábamos leyendo Donde habla About roses Ahí The little prince Was talking with A lot of roses Ahí es Cuando ya casi Va terminando el libro Cuando él Encuentra muchas rosas Y Y se pone a hablar Y él le dice De que las rosas Él tiene una rosa Y que ninguna Una es como ella Porque esa es su rosa Muy bien Ese es uno El que acabamos de leer Creo que ese Tiene que ver Con Él Cuando lo encuentra El aviado El piloto Del avión Creo que Y se podía practicar Entre dos Para que Como que Ya hay más fluidez Tal vez Yo estoy pensando Mucho Sobre ponerlos En pareja El problema De esto Es lo siguiente Señor Hay ciertas Digámoslo Oraciones Que están en tiempos Que aún no se les ha enseñado Ejemplo Eso es tan pasado Esto If anything If Find Of It's rich Este es un Simple present De que acá Y esto If I answer If anything Como que Él le dijo Yo le respondí Y aquí Este se está Autocitando Todo esto Aquí Se les puede decir Como un Good for Speech Que es algo Que van a ver Adelante Hay ciertas Estas Un poco Más avanzadito Digamos Exacto Para que venga Y yo le diga Vaya Partíquenlo entre ustedes Ustedes lo van a leer Pero no van a saber Que es lo que están leyendo Por eso yo me tomo El momento Para decirle Vaya Lean un ejemplo Lo que le dije a él Que leyera Era Aquí Le dije Que leyera esto Si se fija aquí Puro simple present Y aquí Igual Con única diferencia Estamos viendo Procesivos Temas que ya vimos Ok Muchas gracias Thank you You're welcome ¿Gustaría participar Señor Manzano? Le voy a dar la procedencia A algún compañero Que no se quiera Y participar Voy a escuchar Excelente Muy bien ¿Alguien más? ¿Otro participante Guys? Another volunteer Adriana Perfect Muy bien Dígame Number One to twenty-five Thirty No Fourteen Perdón Quería decir Trece Sí, 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 sí Me equivoqué Lo siento Aún tiene chance ¿Cómo se dice trece? Thirteen Eso Thirteen Ok Thirteen Este Este Gracias. Ah, lo siento, perdone. Sí, está, esperamos que contara. Good morning, the little princess said to him. Perdóneme Adriana. Estoy esperando, teacher. ¿Qué es el que acaba de hacer? ¿Qué es el que acaba de hacer? Pero bueno, hagámosle a este momento incómodo. Y bueno, muy bien Adriana, ahora bien. ¿Qué es la frase? ¿Cómo se dice? Dígalo nuevamente. Good morning, the little prince said to him. Exacto. Bueno. Ahora, a ver qué otra. Vamos a practicar un poquito los números. Aquí. Fifteen and seven make twenty-two. Twenty-six and five make thirty-one. Excelente, perfecto. Ahora, esta es la última, pero póngale sentimiento, que se escuche. Five hundred mil, mil, milión. ¿Cómo es, teacher? Sí, lo dejo bien, milión. ¿What? ¿Milión? Ah, ok. Five hundred mil, milión. ¿What? Has the little prince. Thank you, Adriana. Excelente. Congratulations. Estoy tan feliz porque pronunció bien este verbo. Este es el pasado de ask. Y se pronuncia así, ask. ¿Qué? No se dice ask, que es ask. Con un sonido. Creo que este es T al final. Un sonido de T al final. Ahora bien. No tengo que... Bueno, para comenzar le pido perdón por el inconveniente de la compartida. Pero no tengo algo que decir que mejore, señor. O sea, usted lo ha hecho bien. Me gusta que ocupa una línea constante de lectura. No va ni muy rápido al inicio y lento al final, como solemos hacer algunos. O queda muy rápido, muy lento al inicio y rápido al final, o lento al final y rápido al inicio. No. Usted lo hizo todo al mismo paso. Ahora bien. Vamos a ver, vamos a escoger a otro voluntario. ¿Alguien más? ¿Alguien más, 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 más? ¿Alguien más, 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 más? Vamos a practicar nuevamente la lectura. Y ahí usted va a ser el primero, señor Sáenz. Perfecto. En ese caso, Yasmín, número. 23. 23. ¿Qué quiere? Dígame, señor Araujo. Tengo una consulta. Ya no sé si ya pasó lista. Uh, aún no. Muchas gracias por recordar. Vamos a leer esto y pasaremos lista ahora que ya está como casi finalizando. Pregúntame. Solo lo que ha sombreado o todo, teacher. Solo lo que sombreó. Ok. Repítalo nuevamente, pero lo vamos a partir en dos. Primero lea esto. Why are you selling those? Ahora, todo el corrido. Why are you selling those? Excelente. Ahora vamos a ver otra. ¿Por qué? Ok. Porque ellos salieron un gran tiempo de tiempo que dicen el merchan. 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 O marcha. Merchan. Merchant. Es como mercante. Es el merchan. ¿Qué significa ese merchan? Es mercante. Ok. Si te fijas. Entonces, bueno, en la antigüedad, antes se decía mercante a las personas que, bueno, obviamente, hacían tratos tanto con personas, granos, o cualquier tipo de producto que le pudiera generar ganancia. Eso era un mercante. Ok. Ahora bien, si te fijas, Jasmine, y creo que lo sentiste, si dejame preguntarte, pero se fue así. Mientras leías esto, ¿verdad que, permíteme, lo que es, fue, esta. Sentiste que esta palabrita no encajaba, no encajaba en toda la oración, ¿verdad? Sí. Igual no sé la pronunciación correcta de eso. Eso que sentiste, ese sentimiento que sentiste que no cuadra, y todos los demás, cuando sientan ese sentimiento, significa que sí hay algo malo. ¿Por qué? Porque según nuestro oído va desarrollando, y lo vamos nosotros practicando la lectura, y haciendo ejercicio, nuestro oído se va refinando, y nos va diciendo, hey, eso no está bien. Es cierto, no sabemos cuál es la pronunciación, pero hay algo que nos dice que no está bien. No suena bien. Esta se dice amount. Amount. Ajá, amount of time. Si lo lees otra vez, tiene más sentido. Because they saved a tremendous amount of time. Because they saved a tremendous amount of time. Sentí que ahora no sentís como un nudito ahí. Sí, a ver. Bueno, eso es lo que te dice, ya, se puede decir tú, tú, como siente, a ver, que has creado del inglés. Entonces, fíjese o no, todos nosotros hemos creado un subconsciente, un sentido aránico, por así decirlo, con ciertas pronunciaciones. Ahora, paréntesis, voy a pasar a asistencia rápido, porque sí, lo había pasado por alto. Así es que me ayuda. Permítame, permítame. Hoy es 21. Muy bien. Adriana Marcela. Present teacher. Brian Henry. Present teacher. Carlos Enrique. Present teacher. Claudia Lorena. Dani Elías. Present teacher. Daniel Alfredo. Present teacher. Hamilton Arnoldo. Héctor Manuel. Present teacher. Yaqueline Vanessa. Present teacher. José Alexander. Present teacher. Josué David. Kelvin Iván. Marlon Alberto. Presente. Marlon Omar. Marvin Arnoldo. Presente. Oscar Alexander. Oscar Armando. Oscar Mauricio. Present. Rocío Yasmin. Present. Rosa Luciana. Walter Antonio. Present. Ok, guys. Muchas gracias. Por. Por. Por la asistencia de este día. Ahora. Vamos a seguir. Nos queda chance. Para un participante más. ¿Quién quiere ser el valiente? Vamos, guys. Nos queda chance. Para un participante más. ¿Se vale repetir? ¿Por qué? Pues yo, teacher. Dele, señor. Número. Eh. 25. go ahead ok men sight the little prince shoot out in their way in space trains muy bien solo esto perdón exacto men that's the little prince get out on their way in a space train excelente muy bien lo que más me gustó señor lo que acaba de leer es esto exacto esa pronunciación usted la hizo muy bien es muy difícil porque está separada pero a la hora de pronunciarla se pronuncian juntos es como how are how are you se escucha unido pero si lo buscamos es how are you pero lo vimos how are you usted va a decir será está muy bien señor vamos a buscar una vez una más it is not word disabled ok esto word 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 que significa peor ok ahora esto trouble 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 que significa problemas oh ok ok aquí estoy diciendo no es peor el problema muy bien una duda teacher dígame en esa misma oración así como está la pronunciación sería it is not word the troll pero trouble pero este digamos si yo quiero leer la contratada pudiera aunque no estuviera así por ejemplo tendría que decir it isn't word the trouble tú lo puedes se puede sí tú lo puedes leer así ahora bien suponete esto y aquí viene algo que a mí me gusta decir para qué estamos aprendiendo inglés lo estamos aprendiendo como un hobby o como una herramienta de trabajo porque si nosotros lo estamos leyendo aprendiendo como una herramienta de trabajo te pones de esto estás en una reunión te llega un memo y vos venís y lo lees y ocupas contracciones eso se va a escuchar informal pero si no es una reunión de trabajo y tú solo estás leyendo con tus cheros puedes venir y contraer no hay ningún inconveniente ok gracias de nada dudas o preguntas sobre la clase guys yo tengo una pregunta la pregunta mía es este sería el martes la última clase o tendríamos otra como no sé cómo está el calendario vaya lo que sucede es esto yo tuve inconvenientes el día 6 de este mes si se recuerdan yo no tuve electricidad y debido a eso no pudimos tener la clase de este día si esa clase se hubiera dado este día estaríamos terminando nosotros la sección 5 junto con el final examen ahora bien ya que no pudimos no podemos terminar este día porque tenemos una clase faltante esa va a ser el día martes el día martes por favor be on time necesito que estén a tiempo también de tarea avancen hasta terminar la sección 5 y el final examen todas sus preguntas a mi chat ¿por qué? porque el día martes 27 vamos a tener la clase va a estar vamos a ver lo que resta de la sección 5 junto con el final examen y el resto de la clase vamos a seguir practicando nuestra lectura ¿les parece? ok sí teacher sí teacher una consulta dígame ¿cómo podríamos hacer para obtener el libro que usted nos pone a leer? sé que así como usted nos dijo de que algunas cosas no las vamos a entender pero menos quizás para quitarnos el miedo que nos oigan que nos equivocamos podríamos empezar a practicar nosotros no sé ya se los envié al grupo ahí envié el grupo de whatsapp está ok no se preocupe voy a reenviar el link para que ustedes puedan volverlo a abrir y aplicarlo ok gracias de nada otra preguntita guys no muy bien ha sido un placer verlos ahora guys have a wonderful rest of the week nos vemos la próxima semana thank you to care you're welcome bye 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 Gracias.